Hola, hola mi gente hermosa, buenos días, bendecido lunes, bendecido inicio de semana. Yo pasando a saludarlos y darle las gracias porque llevamos ya más de 1800 vistas en mi videoclip. Muchísimas gracias, me van a decir, es que es poco, es mucho, para mí es muchísimo, para mí es muchísimo porque estamos arrancando una nueva etapa, una etapa muy bonita con esta nueva canción y pues me da muchísimo gusto ver que a la gente le está gustando y que van a ver el video porque les gusta mi música y porque les gusta mi trabajo y porque les gusta lo que hago. Muchísimas gracias por su apoyo, estoy de verdad muy contenta por eso. Esta semana arrancamos ya con el Tour de Medios, el Tour de Medios de Me Saludas a Tu Madre. Esta semana empezamos con Tour de Medios aquí en Guadalajara, vamos a estar esta semana en tres programas, la próxima semana en dos programas y de aquí en adelante, lo que se presente en agosto, tenemos agenda abierta, así que a todos mis amigos, medios de comunicación, vámonos poniendo en contacto a todos los que me conocen, ahí estoy a la orden, aquí les voy a poner arribita este video, les voy a dejar, no, abajo, no sé dónde les aparezca, cuando yo lo pongo aparece arriba y cuando se publica aparece abajo, no sé qué onda, pero bueno, les voy a dejar el número de la oficina para que echemos una platicada, nos pongamos de acuerdo y nos quedemos de ver, yo estoy muy feliz, muy feliz de volver a dar entrevistas, de empezar ahora con este Tour de Medios aquí en mi ciudad, mucha gente que me está apoyando de corazón, sin que yo se los pida, sin que yo los busque, solitos me han estado mandando mensajes para agendar una entrevista, cosa que me da muchísimo gusto y eso es un claro indicativo de que estamos haciendo las cosas bien, estamos haciendo las cosas bien, así que estoy muy contenta por eso, más de 1800 vistas, vamos a ver si esta semana llegamos a las 2500, vuelvo a lo mismo, todo es poco a poco y prefiero que sea un, como digamos, que vean las visualizaciones porque verdaderamente les gusta mi trabajo y no por otro tipo de situaciones y está comprobado, no, la semana pasada fue una semana difícil, una semana complicada, pero bueno, ya saben, siempre viendo las cosas positivas y yo sé que este video, esta canción va a dar mucho, mucho de qué hablar, así que solamente me resta darle las gracias y pedirles que no dejen de compartir, no dejen de compartir, que de verdad eso, vamos, la labor más importante para que una canción llegue a muchos lados es la compartida, no solo, vamos, si yo publico la canción, no solo la compartan, ábranla, véanla, todo eso me ayuda, todo eso me favorece y más si la comparten y más si invitan a sus conocidos a que se suscriban a mi canal, es un triple, cuátruple, quíntuple de ayuda, muchísimas gracias, la próxima semana se nos viene nuevo, nueva música, nueva música, sí, ya lo voy a decir, hombre, se nos viene nuevo disco la próxima semana en el canal de YouTube, así que suscríbanse, inviten a sus amigas, sobre todo a sus amigas a que se suscriban, les prometo que les va a encantar lo que van a escuchar en mi canal. Ya salió Me Saludas a Tu Madre, entre hoy y mañana tenemos Me Saludas a Tu Madre en plataformas digitales, así que los quiero bien pendientes, bien, bien pendientes, les prometo que les van a encantar todas las canciones, se vienen títulos como Me Saludas a Tu Madre, como Don Juan, como Buena Dama, tienes... ¿Cómo te quedas a ver? Por adorarte, híjole, me estoy acordando, pero ni tantito, no vengas llorando, ¿cuál otra? ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Bueno, hay muchas, hay muchas canciones, son muchas canciones con mariachi, ya les dije muchas cosas, canciones, disco con mariachi, ya les di muchas, muchas, mucho anticipo, esperanlo esta semana, esta semana lo tenemos ya en el canal de YouTube, va a haber estrenos, así que, pues nada, gracias, gracias por el apoyo, gracias por apoyar mi música, por escucharme, por seguirme también, quiero aprovechar este videíto y este saludo del lunes para darle las gracias a toda la gente que me ha dejado un mensaje positivo, tanto en mi canal, como aquí en Facebook y en todas mis redes sociales, un mensaje positivo, un mensaje de apoyo, yo sé, yo sé mis amores, yo sé que se preocupan, porque vieron muchos malos comentarios, pero no pasa nada, mis amores, así es esta carrera, créanme que su artista, o sea, sé yo, he aprendido a ponerme una, ¿cómo decimos?, un disfraz, una coraza, piel de cocodrilo, vamos a decirlo así, he aprendido a vestirme así, en situaciones complicadas, así que no pasa nada, no se preocupen, esta carrera sí es, yo sé que les duele de repente que me hagan comentarios ofensivos, pero no se preocupen, no se preocupen, todo en esta vida, para bien, todo lo bueno, trae gratificaciones y todo lo malo, se acomoda, todo lo malo se acomoda y desgraciadamente, quien obra mal, pues le va a ir mal, ¿sale?, no pasa nada, ustedes no se me preocupen, gracias por su cariño, gracias por quererme tanto, gracias por apoyarme, yo sé que no estoy sola, yo sé que los tengo, y eso de no estoy sola, esa parte de las sorpresas que se vienen, así que, bueno, gracias, gracias por todo su cariño, por todo su amor, por todo su apoyo, vamos adelante, acuérdense, una sonrisa siempre, vamos positivos, vamos por, por los 2.500 visualizaciones en el videoclip, hay que ser positivos, hay que sonreír, dejemos de lado a la gente negativa, a las personas que solamente ofenden y que solamente mienten, no pasa nada, vamos adelante, ¿sale?, mis amores, los quiero mucho, 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 esténse pendientes, porque esta semana tenemos entrevistas que quiero que vean y que compartan, ¿sale?, los quiero, besitos, mis amores, dice que ya me callo, ya me callo, pues, bye, bye.